El estado de Jalisco cuenta con unas 273 unidades de producción acuícola, el 70% de ellas cultivan tilapia, el 30% restante cultiva otras especies como el bagre, trucha, camarón, ostión y carpa. Por su producción acuícola, Jalisco se ubica en el lugar número 13 a nivel nacional. Produce más de 17 mil toneladas al año, lo que genera una derrama económica cercana a los 2 mil millones de pesos. La mayor parte de la actividad acuícola y pesquera de Jalisco se realiza en los cuerpos de agua y en las granjas de producción. En la zona de La Barca, muy cerca de Chapala, visitamos la granja acuícola longaniza, un verdadero ejemplo empresarial. Son 24 estanques de geomembrana de 12 metros, tenemos 16 estanques, tenemos 8 de 9 metros, que son los de iniciación. Al tiempo que van creciendo las etapas de los organismos, se van desdoblando, se van pasando a las tiendas más grandes, a los estanques más grandes. Tenemos la medida del invernadero que mide media hectárea aproximadamente, no es poco más grande. Hay varias, hay varias, se queda redonda, pero en realidad con el tipo de manejo es parecido, no es igual. Estamos produciendo al 20%, estamos produciendo 16 toneladas aproximadamente, no, 8 toneladas a las tiendas más grandes. Fue el 50% de inversión privada y el 50% de apoyo federal. A través de Zagarpa. A través de Zagarpa, así es. En Zagarpa, además de apoyarlos en esta forma, ¿nos ha apoyado? Capacitaciones, que nunca nos ha hecho falta. De hecho, somos miembros del Comité Estatal de Nuclea y Sanidad Agrícola del Estado de Jalisco. Nos ha hecho varias etapas, varios apoyos en distintas etapas. Nos apoyaron ya la segunda vez con un cuarto de congelación, nos apoyaron con un sistema de riego para reciclar el agua que nosotros desechamos para riego, lo usamos en el riego. Pienso que, por ejemplo, para estar desplazando este producto nosotros, las nueve granjas, si somos una sociedad aquí, somos nueve granjas en una integradora, creo que estamos abasteciendo apenas a la región, la localidad y la región, apenas. Entonces sería cuestión de echar a volar al 100% para empezar ya con las características. Contamos nosotros, por ejemplo, que ya estamos certificados en buenas prácticas, próximamente estamos por certificar las instalaciones completas para poder exportar, que es nuestra intención. Ya con los manejos que tenemos, ya dimos un paso. Entonces nos faltaría adecuar todavía las instalaciones para que nos certificen ya como granja, no como buenas prácticas. con imágenes de Alberto Gutiérrez y Manuel Vasconcelos, reportando desde Jalisco, Víctor Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!